Miren amigos, aquí me anda acompañando mi amiga Jasmine, no ando sola. Miren que bonito, las palomas, esta es la bandera de Colombia, y aquí andamos disfrutando en Colombia, algo que nos ha gustado bastante de este lugar, el clima, el clima está bastante, miren que bonito. Miren amigos, donde me encuentro este día, andamos acá visitando, conociendo el país de Colombia. Miren a quien tenemos acá, Isa, él hace contenido amigos, también anda por ahí grabando muchos videos de todo este tour de Colombia. ¿Dónde estamos ahorita Isa? Miren que estamos en Bogotá, pero está justamente en la plaza Simón Musila, no soy guía turístico, pero tuve que averiguar antes, no, y esta es la catedral metropolitana, la verdad que es muy bonito lugar, muchas gracias, es muy bonito lugar, y esto fue, lo iniciaron cuando estaban en la época de las comuniones, entonces aquí ves a los alrededores bien coloniales. Sí, bien bonito, justo vamos llegando, y aquí el clima amigos, eso es lo que me ha gustado de aquí de Bogotá. Pues aquí, aquí me va a andar acompañando Isa amigos, por ahí anda mi amiga, y aquí les voy a mostrar, les voy a hacer un pequeño tour de este lugar, miren que bonito. Desde que llegamos aquí a Bogotá, bueno mis primeras impresiones, y lo que me gustó fue el clima amigos. Ah, miren que bonito, que bonito, pues al parecer acá todo, todo el lugar pues, ay que lindo, que bonito, Colombia, me encanta el clima amigos. Que bonito, que bonito, miren yo ando aquí con un suéter calientito, ay que hermosa, miren que belleza. Pues voy a estar un par de días acá amigos, si ustedes quieren que les grabe todo el tour que vamos a dar pues durante todos estos días, déjenme acá en los comentarios y por ahí vamos a ver si les estamos compartiendo pues todo lo que vamos a conocer el día 1, el día 2 y todos los días que nos encontremos acá en Colombia. Vamos a estar los primeros días aquí en Bogotá, luego vamos a conocer lo que es Medellín, y por último también vamos a ir a Cartagena. Así es que voy a estar varios días acá en este país amigos, y bueno acá en este lugar pues mis primeras impresiones, el clima me encanta. Ahorita vamos a ir a comer, por acá hay cerca, hay varios lugares donde poder degustar comida típica de aquí del lugar, así es que por acá les comparto. Este lugar me encantó, hay muchas palomitas ahí, es similar a Santa Ana, la Catedral de Santa Ana ahí en El Salvador, hay muchas palomitas y es bonito, como que alegran más el lugar. Miren ahí está todo distraído, y anda en calzoneta y camisa, corta, más tarde le va a dar frío porque aquí sí, está bien fresco. Miren amigos, esta fruta primera vez que la veo, a saber cómo se llama, ya vamos a preguntar, ay qué bonitos, qué lindo. Miren amigos, esta es la primera vez que voy a probar esto acá en Colombia, ¿qué dijo que era? Ya se me olvidó. Chocolate, chocolate, vamos a probarlo y ahorita les voy a decir qué tal saben. Y Isa me va a ayudar, ¿cómo? Sí, fíjate que como experto en la gastronomía colombiana, el chocolate completo es una, espérate que no leo, es una almohabana con pan con mantequilla y queso. Ah, ahí está, ahí está. Se ve bueno, la verdad. ¿En dólar cuánto sale esto? Ya te que son 16 mil pesos colombianos, estamos hablando de 4 dólares. 4 dólares, eso. También hemos pedido un tamal, así va, tamal, sí, el tamal, ese cuesta igual 4 dólares. 4 dólares, solo así. Esa harina de arroz como masa de arroz y lleva pollo. Ajá, va, entonces ahorita vamos a comenzar con esto, miren amigos, ya les voy a contar qué tal me pareció aquí el sabor. Eso es para dos personas. No, aquí comen cuatro, vos no molestes. Qué grande. La ciudad mía ya va a venir más adelante, espero que no sea tan grande como un de mi marito ahorita. No lo vamos a comer todo, pero ya está, miren amigos, ahorita lo vamos a probar. Bueno gente, ya probé este chocolate, según que el queso se corta en trocitos y se debe de colocar acá. Aquí mi amiga ya lo probé y dice que está bueno, está rico así. Y ya probé este tamal y está bien rico amigos, tiene buen sabor, tiene pollo acá adentro, miren. Creo que este es como arroz, ¿verdad? No, 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 pero por ahí salió como lo que lleva, ¿verdad? Pero sí amigos, está bien rico este, ya probé este pan con mantequilla y también está rico. El café, el chocolate, me encantó, también está súper rico. Y estoy comiendo las dos cosas al mismo tiempo, miren. Ahí Isa, Isa ha pedido otra cuestión ahí, no sé qué es. Esto se llama changua. Ajá. Me lo recomendaron bastante personas. Es un plato muy típico acá de Colombia, pero esa va a ser de leche. Lleva leche, lleva huevos, lleva queso. Una combinación algo rara, ¿verdad? Pero ya lo probaste y qué tal está? Fíjate que siento como que me estoy comiendo una mariscada en crema, algo así. Sí, ya me vas a dar a probar para ver, para ver qué tal, así que provecho. Gracias igual. Tienes hormigas, soy Ando Feetulay. Anda paseando también. Qué bonito. Se comen las hormigas, dice. Hormigas, hormigas, hormigas. Vaya, Isa. La Santa Andería de la hormiga. Vas a comer hormigas. Ve, che. Hormigas, hormigas, hormigas. ¿Va a probar, dice Isa? Oiga. Deliciosa las hormigas. Sí, de ver, no amanezé tres días. ¿Qué? Ya no son nuestras, otras sí, pero hormigas no. Los popos de mayo son. Sí, son popos. Hormigas, hormigas, hormigas. Lo veo con tentación, ahí sabe. Pero, no dice. Miren, amigos. Se comen las hormigas. Veníamos acá a hacer el tour del teleférico, pero ahora no está disponible. Así es que vamos a regresar otro día, porque sí, queremos hacer ese tour. Creo que es hasta allá arriba que los llevan. Miren. Sí, ahí es. Mira, ahí es, ¿verdad? Allá arriba. ¿En ese aquí ahí vamos a subir? Sí, entonces vamos a regresar otro día, porque hoy no está disponible, solo estaba lo de un tour. En tren, así como... No, queremos el teleférico. A ver. No, pero ese... Ah, son diferentes. ¿Es frito? Miren. No, yo no me atrevo. Son fritas, dice. 20 mil pesos. 20 mil pesos. Son 5 dólares. Vaya, Isa. 5 dólares. Animate. Te ha puesto 2 amaneces de 3. Ay, Isa, cuesta 2 amaneces de 3. Ay, amigos. No, no tengo valor de comer. Fíjese que no, dice. Isa, dale, Isa. Ay, compranlo y lo probamos los 4 pesos. Ah, los 2 pesos. No, no los 1. No, creo que pasa. Me puede dar algo en el estómago. Paraguas, soplica, paraguas. De El Salvador. ¿Qué es paraguas? Ah, los mexicanos. Costa Rica. Ellos sí consumen, dicen. Sí, son chapulines. Ya. ¿Son paraguas? Otro día. ¿Son colis? ¿Qué es? Sí, sí. No me atrevo. ¿Me van a cantar el feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños. Vaya, ya. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, soledad. Feliz cumpleaños a ti. Te queremos, te queremos, te queremos, aunque sea un pedacito, pero queremos, así tú. Miren, amigos. Miren, tenemos un visitante aquí, ve. Aquí vamos a tomarnos un café con Yasmín. Y miren lo que pedimos. Este panzote. Esto allá en El Salvador le decimos concha. Aquí no le pregunté a ella cómo le dicen a este pan. Ya le voy a preguntar. Miren el pajarito. Hola. ¿Quieres pancito? ¿Quiere que tiene pan? ¡Ay, qué bonito! Se fue, quería pan. Yo creo que no nos vamos a terminar todo este pan. Miren, a la par de mi mano. Es bien grande. Un pedacito de este me voy a comer yo. Y Yasmín se va a comer este. Nos vamos a llevar ese. Bueno, yo sé que acá hay amigos colombianos que nos están viendo. ¿Cómo le dicen a este pan, amigos? Mejor le voy a preguntar. ¿Cómo le dicen a este pan? Pan, galleta, concha mexicana. Concha mexicana. Ah, similar entonces a El Salvador. Concha mexicana. Aprovecho. Bueno, al parecer vamos a comer junto con este pajarito. Dale otro pedacito de pancito. Miren qué bonito. Le voy a dar otro. ¿Le gusta el pan? Ay, no. Y se va. Ya va a volver. Así vamos a estar comiendo con el pajarito, miren, amigos. ¿Qué tal está? En El Salvador, amigos, tenemos la costumbre de meter el pan dentro del café. Si ustedes van a El Salvador y ven que las personas hacen eso, pues es parte, ¿verdad? Hay muchos que lo hacen. O si no, pues se toma el pedacito de pan. Y luego el trajito de café. Qué rico. El café del puro ese, bien rico. A alguien le ha gustado el pan. ¿Qué nombre tendrá este pajarito aquí en Colombia? Bueno, al parecer no vamos a estar solas. Vamos a estar comiendo con este pajarito, miren, amigos. ¡Voy! ¡Ciu! Le gusta. Bien confianzudo, mira. Ah, entonces él nos va a ayudar. ¡Uh, qué rico trae! Mira, adentro trae eso, ve. Espérame. Qué rico. Miren, amigos. Yo sé que se les va a antojar. Adentro trae como... Como miel, no sé, como... Qué rico. ¿Querés café? Porque hay café también, ve. Amigos, no había probado bien el pan y ahorita sí le pegué una buena mordida, pero está riquísimo. Sí está rico ya al morderlo así completo. Junto con esto que trae acá, miren. Está delicioso. El cafecito también. Y miren, como siempre tiene que haber un firulay. En mi video, ahí está uno, miren. Oh, allá está otro, ve. Jeje. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!